Entre hierba, polvo y plomo vivió siempre bello y el niño tenía fama de bandero Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue el que le enseñó el camino 15 años tenía ramiro cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Con tu vida me responde, tú sabes como lo pones en el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando el famoso río Bobo y así llevó a quien encargo Los compradores del polvo nos estaban esperando en el condado de Hidalgo Pasó la prueba del pego para el orgullo del viejo, muchas veces truco el río Con hierba y caja de parque el polvo empezó a gustarle hasta hacerse dolarito Su padre le dijo un día que droga no le daría ni mucho menos dinero Hallerito de Hidalgo Ramiro le contestó, tú fuiste que me enseñó, dame aunque vas al invierno Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se aguardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre En presencia de su madre